Pensemos en quienes van a curiosear en el público. ¿Dónde pueden ver estos coches? ¿A qué hora salen? ¿En qué puntos se pueden ver más o menos en función del recorrido? Pues a la mañana, de entre 9 y 12 de la mañana, estarán en la plaza de Ipuzpa, delante de la Diputación, en San Sebastián. Terminamos en Zumárraga, en la plaza de Euskadi, a las 7 y media de la tarde. Y en el medio hacemos 250 kilómetros, que recorremos muchas carreteras este año, hacemos entre Ipuzpa y Vizcaya. Entonces, primer tramo vamos por Asteasu, por el Alto de Orio, eso será a las 11 y media. Y el segundo tramo va por Meagas, hacia Oquina, es a las 12 y cuarto. El tercer tramo va por Lastur, Isiar-Lastur, a la una del mediodía. Y llegamos a Marquina, por el Alto de Ishua, o sea, que es la subida a Rate, Eibar, Eibar-Marquina por Ishua, que es a la una y media. Y a la tarde retornamos camino a Zumárraga, hacemos otros cuatro tramos. Vamos por Vergara, por Anguiozac y por Mandubia, de Azpizia a Ormaizzi y por Mandubia. Son todas esas carreteras que conocen muy bien los cicloturistas y que conocen a aquellas personas que no tienen prisa y que a veces circulan más de ocio que de negocio, porque son rutas alternativas a las rutas habituales de las carreteras de Vizcaya y de Guipúzcoa. Sí, eso es. Todos los que nos gustan, pues sea la bicicleta o la moto o el coche, o nos guste pasear con nuestros coches clásicos, pues todos conocemos esas carreteras de sobra. Y el aficionado, por supuesto. ¿En qué ha cambiado, si ha cambiado en algo, este tipo de rallies con la aprobación del nuevo reglamento del vehículo clásico? Bueno, todos estos coches son coches matriculados con ITV en vigor y esos son los que califica la DGT del Grupo A. Todos los coches del Grupo A, con una gestión muy sencilla en tráfico y a un coste muy pequeño, alrededor de 20 euros, se puede conseguir la catalogación como vehículo histórico. Lo cual es casi una ventaja, una ventaja porque la ITV no se pasará anualmente, pero es una ventaja importante.